hola chicos hola hoy ha llegado un vídeo muy esperado y es que desde que empezamos nuestro viaje por europa en furgoneta camper hay una pregunta que nos habéis hecho más que ninguna otra y es que de dónde sacamos el dinero y de qué vivimos así que en este vídeo hemos decidido que os vamos a contar cuáles son nuestros ingresos de qué vivimos cómo financiamos nuestro viaje y alguna que otra novedad que también os vamos a mostrar lo primero de lo que queremos hablar es de dónde provienen nuestros ingresos nuestros ingresos vienen desde diferentes fuentes pero la principal son las redes sociales cuando decimos redes sociales nos referimos principalmente a es que llevamos ahora mismo unos 20 euros más o menos pero cuando os decimos 20 euros es desde el día que iniciamos nuestra actividad hasta el día de hoy igual en un año 20 euros que ni siquiera hemos cobrado y están allí cogiendo polvo así que básicamente nuestros ingresos en redes providen de youtube y cómo obtenemos estos ingresos pues básicamente es con los vídeos cuando los veis y veis los anuncios pues nosotros recibimos un dinero si más o menos supone un 45% de nuestros ingresos youtube cuánto cobramos al mes pues depende hay muchas variables desde cuántos anuncios ve la gente cuántos anuncios puede llevar un vídeo cómo está el cpm que es una cifra que hay días que paga más hay días que paga menos y un montón de variables que muchas de ellas nosotros ni siquiera entendemos o sea que es distinto ahí no se puede decir que un vídeo con mil visualizaciones te puede pagar más dinero que otro vídeo con mil visualizaciones aunque tengan la misma cantidad de anuncios es una cosa un poco liosa pero bueno oye pero bueno si veis nuestros anuncios los vídeos que los anuncios pues nosotros cobramos dinero eso es los siguientes ingresos nos provienen de nuestro querido y amado libro un libro que hemos escrito con mucho amor mirar que os lo enseñamos este libro trata de cómo se camperiza una furgoneta y es que si habéis visto los vídeos de nuestra camperización pues gracias a la experiencia que hemos cogido en ella los plasmamos toda esa experiencia en nuestro libro y de hecho hasta los las cosas que nos hemos podido equivocar nosotros o no hacerlas también pues también están solucionadas en este libro y este libro supone para nosotros el 24 por ciento de nuestros ingresos nuestro libro se vende en amazon vale en amazon vale 22 euros 90 que sepáis que de los 22 euros 90 para nosotros son cuatro y pico no son para nosotros de ahí tenemos que pagar impuestos y así todas estas cosas que va para el estado para que os hagáis una idea aproximadamente de los 22 90 a nosotros sólo nos van a llegar unos tres euros así que imaginaos el montón de libros que tenemos que vender para poder vivir de esto es muy difícil ojalá ojalá así que si estáis en el proceso de camperizar una furgoneta o pensáis camperizar una furgoneta si compréis nuestro libro que sepáis que os ayudará un montón y siguiendo con el tema de la camperización os vamos a presentar nuestro nuevo proyecto que es una asesoría camper y porque hemos decidido crear una asesoría camper pues muy fácil debido al volumen de preguntas que tenemos sobre camperización que van desde el comienzo como puede ser comprar una furgoneta hasta el paso final de la homologación y por supuesto todo lo que hay en medio en el aislamiento la electricidad el agua las maderas cualquier tipo de cosa pues creo que me habéis preguntado de todo y a través de las redes sociales pues no os podemos ayudar como corresponde así que nos hemos decidido a crear esta asesoría así os podremos ayudar a cumplir vuestro sueño que es camperizar una furgoneta y cómo va a ser esta asesoría pues básicamente va a ser a través de videollamada hemos creado tres formatos la asesoría básica que sería una sesión de videollamada en la que resolver los problemas que tengáis las dudas que tengáis la asesoría premium que serían dos sesiones de videollamada más nuestro libro en pdf y la asesoría pro que serían tres sesiones de videollamada más nuestro libro en pdf más la resolución de dudas a través de vía email durante un tiempo esta asesoría la podéis contratar a través de nuestro blog www.maletayviaje.com allí encontraréis las tres modalidades y podéis elegir la que prefiráis y cómo funciona esta asesoría pues muy sencillo una vez que hayáis elegido esta modalidad nosotros os mandaremos un correo electrónico con un cuestionario un cuestionario que tendréis que responder lo más fielmente o pareció a la realidad ese cuestionario nosotros lo recibiremos y lo estudiaremos una vez que hayamos estudiado ese cuestionario nosotros valoraremos si te podemos ofrecer el servicio como dios manda dignamente vamos entonces si hemos decidido que podemos ofrecerte el servicio como corresponde te mandaremos un enlace en el que tú podrás elegir la fecha y la hora que te viene bien para realizar la videollamada si por el contrario y después de valorar el cuestionario que nos habéis enviado creemos que no podemos ayudaros como dios manda directamente nos pondremos en contacto con vosotros y por supuesto supuestísimo os devolveremos el dinero y es que sobre todo queremos que si contratáis nuestros servicios si nosotros creemos que sí que os lo podemos ofrecer os quedéis totalmente satisfechos y resolver cualquier duda que tengáis sobre la camperización y para celebrar esta novedad esta semana desde este domingo hasta el domingo que viene lo vamos a tener con un 25 por ciento de descuento si cualquiera de las tres modalidades y seguimos con los ingresos otra forma que tenemos de obtener ingresos es mediante el patrocinio si os habéis fijado desde hace unas semanas en los vídeos de youtube veréis un banner que pone que este canal está patrocinado por bluetti pues nosotros por ese banner obtenemos unos ingresos pero además estamos súper contentos de que bluetti haya confiado en nosotros para patrocinar sus productos porque fue la primera marca que confió en nosotros para colaborar y es un producto que usamos prácticamente a diario sí y es que os mentiríamos si nos dijéramos que de los siete días de la semana tres o cuatro utilizamos el bluetti aunque sea para cargar un poco el móvil no no pero es que lo usamos para más cosas os lo decimos sobre todo para cargar el portátil viene genial así por la noche cuando no hay mucha batería en fin la verdad es que lo usamos un montón así que estamos súper contentos de que bluetti sea patrocinador de maleta y viaje otra fuente de ingresos son las colaboraciones en este caso son colaboraciones puntuales que solemos hacer en youtube como por ejemplo el patinete eléctrico no sé si os acordáis o la cafetera por cierto patinete que utilizo un montón lo llevo aquí en la furgoneta y no me despego de él me viene genial para salir a comprar el pan por si tengo que hacer algún recado y no quiero mover la furgo vamos me está viniendo de maravilla si es que nosotros siempre intentamos colaborar con cosas que nosotros podemos utilizar y que os pueden servir también a vosotros porque nos llegan colaboraciones de todo tipo energéticas videojuegos pero bueno cargadores de pilas eso no tiene sentido que lo hagamos y luego otro tipo de colaboraciones que nos llegan y que a nosotros tampoco nos gustan hacer es cosas que sí que a lo mejor os puede servir algunos de vosotros pero que nosotros no utilizaríamos por ejemplo una vez creo recordar que nos llegó una colaboración de una ducha exterior bueno digamos que era como una especie de tienda de campaña que era eso para ducharte y que no te viera nadie pero claro nosotros en nuestra furgo pues tenemos nuestra ducha y nos duchamos dentro y no la íbamos a utilizar así que creemos que para nosotros enseñaros este tipo de producto pues no iba a aportar nada porque es que nosotros si nosotros no lo utilizamos tampoco lo vamos a mostrar sin embargo ese producto está bien pues para furgonetas que no tienen mucha interior entonces que esa gente muestre ese producto me parece muy lógico y está muy bien pero en nuestro caso pues no así que nosotros siempre os enseñaremos productos que vamos a utilizar sí o sí sí por eso veréis que las colaboraciones son muy limitadas pero bueno por esas colaboraciones nosotros recibimos un ingreso más o menos entre los patrocinios y las colaboraciones hay entre un 20 un 21% de nuestros ingresos otro de nuestros ingresos pero estos ya son muy poquito ya que sólo suponen el 8% es a través de afiliados y que son los afiliados pues muy sencillo en nuestro blog cuando tú entras a nuestro blog y ves que anunciamos excursiones por ejemplo a través de civitatis o hoteles a través de booking pues si tú pinchas y contratas un servicio en alguna de estas compañías pues a nosotros nos dan un pequeño porcentaje que se nos va acumulando y de vez en cuando podemos cobrar otros afiliados que tenemos es a través de nuestra tienda de amazon nuestra tienda de amazon siempre la podéis encontrar en la descripción de nuestros vídeos es una tienda que no es nuestra es de amazon obviamente pero es una selección de productos que hemos hecho nosotros que nos parecen muy interesantes para el tema camper sobre todo hay productos para camperizar una furgoneta y muchos de ellos son los que hemos utilizado nosotros en nuestra camperización otra de las cosas buenas que tienen los enlaces de afiliado para vosotros es que en muchas ocasiones se ofrecen descuentos por ejemplo si contratas un seguro con IATI o un seguro de furgo con camper cover con nuestro enlace pues vosotros recibís un 5% de descuento si claro y nosotros también recibimos una pequeña comisión pero vamos ya os decimos que de las comisiones sólo suponen el 8% de nuestros ingresos así que es muy poquito y por último os vamos a hablar de la última fuente de ingresos que tenemos que son los post patrocinados o los post que escribimos para otras web esto nos supone apenas un 2% es muy poco pero en que consiste pues son post que nosotros escribimos en los que incluimos un enlace que se dirige a otra página web por ese enlace a nosotros nos pagan qué pasa con estos post pues que un poco como con las colaboraciones que son muy limitados porque queremos que lo que escribamos y las páginas a las que os dirijamos sean de calidad sean útiles y que a nosotros también nos gusten si os habéis dado cuenta antes os he dicho proyectos y es que tenemos otro más nuestro otro proyecto son unas guías para viajeros y este proyecto la especialista es Maite que la va a explicar perfectamente porque ella es la persona que hace unas investigaciones escrupulosas sobre los sitios que vamos a visitar y ella se empapa de la historia de los sitios donde comer de donde te puedes alojar de cómo puedes llegar los medios de transporte todo tipo de problemas que te puedan surgir en un viaje pues Maite es especialista en solucionarlos así que ella os explica Pues sí como os ha dicho Edu hemos creado unas guías de viaje en este caso en PDF actualmente tenemos dos guías una de Bélgica y otra de Lanzarote pero iremos ampliando iremos teniendo cada vez más además también estamos haciendo unas guías especializadas en autocarabanas y campers estas guías están hechas de destinos a los que nosotros hemos ido y que nos han gustado y están escritas bajo nuestra experiencia y nuestra propia investigación pero bueno os cuento un poquito qué es lo que entra en cada guía información general información práctica pues para preparar vuestro viaje para saber dónde vais y lo que necesitáis cómo llegar al destino y cómo moverte por allí cosa muy importante dónde dormir también es muy importante saber cuáles son las mejores zonas o hoteles recomendados que para poder dormir en ese sitio y lo más importante que ver en cada sitio os hacemos un detalle de todos los sitios que no os podéis perder en tanto en Bélgica como en Lanzarote un tour increíble vamos con lo que hay escrito en estas guías necesitaréis mínimo 15 días en cada sitio así que si sólo vais tres o cuatro pues seleccionar los sitios más importantes que por supuesto también vienen en la guía y donde podéis conseguir estas guías pues también en nuestro blog www.maleteviaje.com allí simplemente tenéis que entrar al apartado de tienda y allí la encontraréis podéis elegir la que prefieráis y todo esto que os acabamos de explicar son nuestros ingresos y esto nos lleva a la gran pregunta de qué vivimos pues os tenemos que decir que estos ingresos no nos dan para vivir por lo tanto la parte faltante del dinero la sacamos de nuestros ahorros vamos sí sí del dinerito que tenemos en nuestro banco del dinerito que nos hemos ganado trabajando como cualquier persona sí como veis no hay ningún secreto ni ninguna cosa rara simplemente hemos ahorrado sobre todo desde que sabíamos que íbamos a hacer este viaje un poquito más y ahora lo estamos disfrutando lo que sí que esperamos es que poco a poco vayan aumentando nuestros ingresos y por lo tanto bajando la parte que cogemos de nuestro querido banco y eso es todo como veis no hay secretos que valgan ahorros y trabajo no hay más esperamos que os haya resultado interesante este vídeo que os gusten nuestros nuevos proyectos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego